Veamos cómo votó el Consejo Interuniversitario Nacional el acompañamiento al pedido de presupuesto de diputados. Además de los números que hicimos dentro del SIN y dentro de las distintas comisiones y demás, en estos días hemos recibido, está colgado en la página de la Oficina de Presupuestos del Congreso, lo que es el informe del impacto fiscal del proyecto de ley de financiamiento universitario. Para tener una idea, el costo total de aprobarse ese proyecto tal como está presentado son 738.525 millones de pesos, o sea 0.74 billones, representa el 0.14% del PBI, que se estima va a ser el PBI de este año. Y si realmente se mira también a la par el análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional a julio 2024, el informe hecho también por la Oficina de Presupuestos del Congreso, o sea estamos hablando de informes oficiales, las transferencias a las universidades nacionales han tenido hasta la fecha 1.58 billones de pesos desde Vengado, 52.6% del crédito vigente, pero los números más importantes están en que también ese informe representa que el resultado primario acumulado de un superávit fiscal a la fecha, desde enero acumulado hasta julio, son 7,2 billones. O sea, de aprobarse tal como está la ley de financiamiento universitario, sería alrededor del 10% del superávit ya logrado durante estos primeros 7 meses de gobierno. Entonces, para nada afecta el déficit fiscal, para nada afecta o pone en riesgo el presupuesto nacional, es una medida muy pequeña y claramente por eso creo y por eso voy a emocionar que el SIN haga suyo ese proyecto, que lo acompañe y que le pida a las señoras y señores senadores su aprobación en la próxima sesión. Procedemos entonces a votar la moción del rector Mamarella, que sería de generar un acuerdo plenario de la Pampa que tenga como articulado apoyar el proyecto de media sanción de ley de financiamiento universitario y solicitar la aprobación y promulgación de la ley. Y en su artículo 2, solicitar, encomendar a las universidades nacionales a iniciar gestiones con los senadores nacionales de cada una de las provincias en donde se tengan sede. Si les parece entonces, procedemos a votar por la afirmativa, si van a ser levantar la mano. Por la negativa, damos por aprobado de manera unánime y les doy las gracias por el acompañamiento en este tema tan importante.